colombianos el desespero del uribismo con el cuento de la expropiación de petro que es una mentira está llevando a que semana también ande desesperada en una campaña bastante baja bastante vil bastante sucia de intentar mostrar a petro como un castro chavista seguidor de chaves que va a expropiar el celular que compramos a cuota xiaomi que nos lo va a expropiar nos lo va a quitar ese castro chavista en esa campaña que han iniciado los uribistas en su desespero a la cual también se ha unido la revista semana mejor dicho están utilizando todo tipo de estrategias para intentar mostrar a petro como un expropiador ojo la revista semana está sacando un sinfín de artículos me puse a revisar a ver qué es lo que están haciendo y qué están publicando porque estos temas le están llegando a mucha gente he visto mucha gente compartiendo en redes sociales en el facebook más que todo memes del uribismo donde aseguran que petro va a expropiarlos que les va a quitar lo que no tienen y eso es gracias a esta campaña sucia que ha iniciado el uribismo y que menos mal acá contrarrestamos pero que también está haciendo o está obteniendo el esfuerzo de medios de comunicación como la revista semana para llevar ese mensaje de mentira y eso que hace falta no sé cuántos meses como cinco meses para las elecciones del congreso y ocho meses para las presidenciales más o menos todavía falta tiempo y ya están con todo esto semana saca este artículo que titularon es obvio dice uriba ante supuestas intenciones de expropiación detrás de las ideas de petro de dónde sacan el cuento de expropiación a ver yo me pregunto en qué momento petro ha dicho en sus ideas voy a expropiar las tierras de todo el mundo en este país cuál es el afán de poner bueno que todos sabemos pero de poner esas palabras de expropiación de hablar de expropiación en todo de llevar a uribia semana para mostrarlo hablando de supuestas expropiaciones la campaña sucia que están montando es bastante lamentable y entonces ponen ahí el expresidente recordó las prácticas en las que incurría Hugo Chávez expresidente de los venezolanos ya fallecidos ojo digamos bueno si se está hablando de la finca de Uribe y no sé qué que eso también es otra mentira se está hablando de los latifundios improductivos y la compra de tierras listo semana como es uribista y le hace propaganda al uribismo y al gobierno pues entiende llamó a Álvaro Uribe a hablar sobre eso y ponen el cuento de expropiación por todos lados pero ustedes dirán pero hombre si eso pasa y dónde están las intenciones o las malas intenciones de Vicky Dávila y de Semana para intentar mostrar a Petro cercano a Chávez y a la expropiación miren este artículo reviven vídeo de Hugo Chávez anunciando compra de propiedades privadas en Venezuela y ponen la foto con Petro y Hugo Chávez y reviven cosas que o sea esto que tiene que ver el hecho de que estén reviviendo rebuscándose este tipo de cosas de poniendo a Petro junto a Chávez se nota la campaña sucia tan increíble que están montando desde Semana y desde el uribismo es básica campaña sucia y es lo que están haciendo este fin de semana revivieron en redes sociales un vídeo en el cual el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez anunciaba en televisión que compraría propiedades privadas a los empresarios de ese país miren como la mala leche de semana con esto un vídeo donde Hugo Chávez anunciaba en televisión que compraría propiedades privadas a empresarios eso no tiene nada que ver con la propuesta del senador Gustavo Petro que es comprar las tierras de los latifundios improductivos de los terratenientes en Colombia que tiene que ver eso de comprar propiedades privadas a empresarios con los latifundios improductivos de terratenientes solo mala leche para juntar a Petro y Chávez y mostrarlo cercano al chavismo y todo ese cuento repito a los empresarios, a los constructores este es un ejemplo de una constructora privada Bea ¿cuántos apartamentos hay aquí? Molina bueno 700 ahora nosotros el gobierno se lo compramos o sea ¿esto qué tiene que ver? Petro ha hablado de comprar apartamentos de comprar propiedades privadas a empresarios en ningún momento esto es una clara estrategia de intentar asimilar o poner o comparar o poner sobre la misma bandeja lo que hacía Chávez y las propuestas de Petro porque tienen mala leche detrás saben que ese es el discurso del cuento del castrochavismo y el comunismo y lo necesitan unir de cualquier forma se inventan, se traen cualquier cosa hacen lo que sea para unir esos dos temas y mostrárselo al país y sacar estos artículos que mucha gente comparte en Facebook más que todo diciendo ay miren Petro es Chávez y nos van a expropiar y no sé qué y le van a quitar las cosas a la gente o sea esto es una mala leche impresionante esta es la persona al parecer que lo compartió dice cuando Gustavo Petro dice que quiere comprar tierras y empresas privadas una mala leche de otro nivel pero resulta que el subpresidente Duque se está uniendo a la campaña del urismo y obviamente esto es ilegal Duque no puede estar haciendo desde la presidencia con los recursos de presidencia con el gobierno campaña a su partido político o estar haciéndole mala campaña a un contradictor de su partido político y que podría llegar a la presidencia de la república Iván Duque vuelve a advertir sobre un posible riesgo para el sector privado si Petro sube al poder en el 2022 en la clausura del congreso de Andesco el mandatario colombiano habló sobre el socialismo del siglo XXI y condenó actitudes expropiadoras andan con ese cuento del socialismo del siglo XXI Dios mío el viernes pasado Iván Duque presidente de Colombia retomó el discurso de ojo con el 22 que viene impulsando su partido desde el inicio prematuro de las campañas esta vez en la clausura del congreso advirtió sobre los riesgos que un sector político podría significar para el sector privado del país esto no lo debe estar haciendo el subpresidente Duque pero ¿quién lo investiga? ¿quién lo sanciona? este señor haciendo política en contra de Gustavo Petro insinuando que es un socialista del siglo XXI insinuando que su movimiento político va a afectar el sector privado de nuestro país o sea ¿esto qué es? es una sinvergüenzura lo que están haciendo y las campañas sucias que se llegan o que inician y están haciendo desde el uridismo la revista Semana y el mismo subpresidente de este país debería ser investigado y sancionado por las autoridades pero ¿qué autoridades? si estamos en una dictadura de ese tema que se quejan de Venezuela y andan con el cuento del socialismo del siglo XXI pero los colombianos no tenemos quien investigue al subpresidente Duque que se supone la comisión de absoluciones pero ¿qué? manejada por los uribistas y quien investiga a Semana por estas campañas sucias o quien investiga a todos estos uribistas nadie más que todo el problema acá es este subpresidente Duque que está utilizando todo el gobierno porque anda en campaña dándole vueltas al país supuestamente inaugurando obras llevando dinero porque está haciéndole campaña a su partido y hablando sobre política y sobre este sector político que representa a Petro eso debería ser investigado por inmiscuirse en política pero ¿qué? necesitamos un gobierno de verdad que llegue y cambie todo eso que si un presidente se mete en política sea verdaderamente investigado y sancionado porque esto es una sinvergüenzura lo que están haciendo pues este personaje como el subpresidente Duque dice sin embargo en clara referencia a Gustavo Petro recordó su administración como alcalde entonces aquí no hay especulaciones sabemos dónde están los casos y sabemos cuáles fueron los resultados de esos procesos lo vimos en la ciudad de Bogotá o sea descarados pero a otro nivel y más este señor por eso hay que tener siempre una voz firme y en alto frente a cualquier actitud expropiadora yo me pregunto ¿Duque rechaza la actitud expropiadora del 2007 de Álvaro Uribe? si lo rechaza o rechaza países como Estados Unidos o rechaza por ejemplo el metro de Bogotá que ha necesitado expropiar muchos terrenos eso lo rechaza esa actitud expropiadora de su propio gobierno que apoya ese metro elevado de Bogotá de Claudia López o de Enrique Peñalosa lo está rechazando yo no veo que lo rechace entonces esto es pura manipulación barata puro cuento Duque ni siquiera sabe que la expropiación administrativa se encuentra en la constitución de Colombia que eso pues casi no pero no me gusta pero es un mecanismo que utilizan las administraciones para poder gestar obras de interés público como por ejemplo necesitan hacer una variante entonces hay que pasar por un determinado lugar de un municipio y por ende se utiliza la expropiación administrativa para poder pasar esa vía por ahí porque de otra forma no se podría imagínense los dueños de esas tierras vendiendo a precios que se salen de este planeta para no vender o el estado pues le toque comprar semejantes precios con semejantes precios sería una locura pero se utiliza para eso entonces o sea esto solo denota ignorancia de este señor y la ignorancia que le quieren implantar a todos los colombianos para poder ganar porque no tienen de otra sino manipular y meter mentiras colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós gracias